Bienvenidos a un día del canal, hoy os traigo un nuevo vídeo que como podéis ver el título es Atrás de la ventana, película versus libro Y este vídeo es el primero que voy a hacer relacionado con el mundo de la lectura No he hecho vídeos que sean dedicados a la lectura Así que en mis vlogs os enseño pues un poco los libros que estoy leyendo y tal Y me vais leyendo, pero a partir de ahora quiero hacer contenido que sea de libros Aparte de contenido normal Y este es mi primer vídeo, así que espero que os guste mucho y los disfrutéis un montón Si tenéis cualquier idea dejádmela por comentarios Y espero que estos libros os animen a leer, a iniciaros en el mundo de lectura O a seguir leyendo o salir del bloqueo lector, si es que estáis en un bloqueo lector Bueno, básicamente mencionar que en este vídeo os trae mi opinión Que cada opinión es válida y que cada opinión se respeta Tanto si compartís la misma opinión que yo, déjamela por comentarios Y así podemos debatir y ver diferentes puntos de vista Pero bueno, que quede claro que es mi opinión, que no es generalizada Que cada uno tiene lo que quiera, por favor, no quiero malentendidos en los comentarios Ni nadie que se ofenda Y también quiero decir que este vídeo contiene spoilers, tanto de la película como del libro Así que si aún no te has visto la película o no te has leído el libro Este vídeo es mejor que lo dejes para un poco más adelante Porque si no te vas a comer spoilers que puede ser que te chafen un poco la peli o el libro Pero en el caso que te has leído la peli y el libro a la vez Pues este vídeo es perfecto para ti para comparar diferentes puntos de vista Y en el caso que te hayas visto la película y no te hayas leído el libro Y tampoco tengas intención Te puedes también quedar en el vídeo Así que dicho esto, ahora sí que sí, empezamos con las opiniones y todo Dejando claro que tiene spoilers Yo voy a dar mi opinión habiéndome leído el libro y la película Hay gente que simplemente le ha visto la película y ha dado su opinión Y hay gente que lo ha hecho como yo, que se ha leído el libro y ha visto la película y ha dado su opinión Así que hay un poco de todo Además me he leído el libro hace muy poco así que tengo todo muy fresco Me lo acabé de leer el mismo día que se acaba la película Porque me lo empecé el miércoles por la noche y el viernes se acaba la peli Así que me lo leí en esos dos días para poder ver la película habiéndome leído el libro Porque quería tener una opinión formada de ambas cosas Y porque siempre es mucho mejor el libro que la película, siempre Tengo aquí el libro conmigo, como podéis ver marqué bastantes cosas No tengo ninguna guía de colores para los post-its Simplemente voy poniendo post-its Al principio eran todos azules pero porque empecé con los azules hasta que me quedé sin azules Y fui ya cambiando de colores Vamos a empezar por el libro Este libro me ha gustado muchísimo Le puse 4 estrellas de 5 en Woodridge Porque cuando me leí culpables La trilogía de culpables es sentir tantísimo Que ningún libro me ha hecho sentir tanto como esos Así que le he puesto un 4 estrellas Porque sí que me ha hecho sentir pero tampoco tanto como culpables Entonces bueno, pues le he puesto 4 estrellas Pero es un libro precioso Nunca había leído a Ariana Godoy, nunca Así que estoy muy contenta con esta doctora porque me ha gustado un montón Me gusta mucho como escribe y la historia en sí Me ha parecido que es brutal Me he enamorado de Ares, me he enamorado de Raquel También me he enamorado de dos personajes secundarios Algunos son increíbles Así que realmente es un muy buen libro Así que siempre os recomiendo primero leer ese libro y luego ver la película Es un libro que me ha enganchado un montón Por eso también me lo he leído en muy poco tiempo Sentía que tenía que seguir leyendo y leyendo y leyendo Y creo que el segundo libro es de Artemis Y el tercero que van a sacar, si no recuerdo mal, es de Apolo Así que bueno, me lo leeré próximamente Ahora sí que sí, entramos en materia de comparar el libro con la película La película la verdad que me decepcionó bastante Creo que había demasiado hype Y creo que también eso ha influido un montón en que luego te pueda decepcionar Yo creo que me creé unas expectativas un poco altas Y luego bueno pues me he dado contra el muro Se sabe que el libro es mucho mejor que la película Eso ya pues lo tenía claro Pero no pensaba que iba a ser así Sé que es una adaptación Que la han adaptado, que no es igual que el libro Vale, eso me parece bien No hace falta que sea igual que el libro Pero me parece que es una adaptación Bueno pues que flojea en muchos aspectos la verdad Habían partes que faltaba contexto Que habían escenas que no aparecen en el libro Que se lo han inventado Vale, que sí que es una adaptación Y pueden pues hacer cosas nuevas Para pues darle como otro enfoque Pero me parece que faltaban demasiadas cosas Y que habían cosas que no cuadraban con el libro Que decías No entiendo, no entiendo qué está pasando Y mientras leía la película Estaba marcando en el móvil pues Las diferentes partes Con todo lo que considero que no es igual O cosas que no me han gustado Y como podéis ver hay bastantes cosas Bueno pues vamos a ir a mencionarlas Y ayer también publiqué en mi Instagram Pues que estaba un poco decepcionada con la película Y bastantes de vosotras me contestasteis Que estabais de acuerdo conmigo Que también os había decepcionado Y otras me dijisteis que estabais contentas con el resultado Así que como os he dicho Hay muchas opiniones Y todas respetables Pero bueno yo pertenezco al grupo Que estamos un poco decepcionadas Un poco bastante Lo primero que me molestó un montón Es que los personajes no se parecen nada En como los escriben en el libro Por ejemplo Yoshi en la película Tiene el pelo blanco como rosa Y en el libro es moreno Y siempre lleva una gorra Por tanto cuando pusieron a Yoshi en la película Que aún no habían dicho como que era él Es como que no supe que era él Porque yo me lo imaginaba pues moreno y con gorra Hasta que pues me di cuenta de que no Que Yoshi pues no lo habían cambiado Entonces bueno pues Yoshi no se parece para nada A la descripción del libro Después Raquel supone que en el libro es morena Y en la película es como rubia Después se supone que Ares tiene tubajes Y yo en la peli creo que no veo ninguno Y se supone que en el libro lleva un piercing En el labio y que luego se lo quita Pero en la película no lo lleva en ningún momento Y se supone que en el libro tiene el pelo Un poquito más largo y no rapado Así que no me gustó mucho Como habían puesto los personajes Porque no se parecen nada a los personajes del libro Entonces bueno pues tú haces una idea en tu cabeza Que luego en la película pues no es así Entonces pues te choca un poco más Después una cosa que me molestó muchísimo Es que madan al abuelo Tipo en el libro el abuelo no está muerto Porque el abuelo es el que ayuda a Ares a estudiar medicina Y todo Y en la película En las primeras escenas Sale su tumba y es como ¿Qué? O sea es como que cambian todo el contexto Y toda la cosa Y es como que te quedas en plan ¿Por qué la habéis matado? En plan ¿What? No sé, eso no me gustó en absoluto Otra cosa que no me ha gustado nada Es que los personajes secundarios apenas aparecen No les dan importancia en la película Y en el libro creo que tiene mucha importancia Por ejemplo Carlos Que es el amigo que está como enamorado de Raquel Bueno enamorado no, está enamorada de Raquel En el libro En la película ni siquiera aparece Carlos Y es como ¿Por qué? Simplemente es como si hubieran hecho Como que no existen Una cosa que sí que me gusta En cuanto a los personajes Es que han hecho que Apolo y Dani acaben juntos Porque en el libro no es así En el libro pues no acaban juntos Y en la peli sí Así que bueno Eso pues me gustó Eso sí que me gustó Otra cosa que no me gustó nada Es que en el libro Raquel quiere estudiar psicología Y en la película filología Es como que me quedé en plan ¿What? Después otra cosa que tampoco me gustó Que no concuerda con el libro Es que La madre en el libro es enfermera Y en la película trabaja en un catering Y es como No sé Como que cambian todo el contexto Y vale Que sea Entiendo que es una adaptación Hay que tenerlo en cuenta Pero Si cambian estos detalles Que es lo que hacen Pues que se forme un poco más el contexto No sé Es como que le rompes la historia Y creas una completamente nueva Y obviamente después hay escenas Que en el libro no aparecen Pero por ejemplo El final de la película Cuando la madre se cae a la piscina Están en el hospital Y todas esas cosas Eso en el libro no pasa Es como que se lo han inventado Vale que sí Que es una adaptación Es que sé que me vais a decir Que es una adaptación Hay que tener un poco la mente abierta Pero bueno Si te Si haces una peli de un libro Por mucho que sea una adaptación No puedes El final cambiarlo de esta manera No sé Es que No me gustó ¿Sabéis? Bueno para mi gusto Se podría haber ceñido un poco más al libro Por mucho que fuera una adaptación Y no hacer esos cambios Que no tiene ningún sentido Porque el libro no tiene sentido Solo con que han matado al abuelo Al principio Ya es como que Pierde todo el hilo básicamente Y también Otro personaje que han cambiado Es la Claudia Que es la que trabaja En casa de los Hidalgo En el libro Supone que es pelirroja Y en el La película es Morena O sea también Eso bueno pues Al principio yo no sabía Quien era Claudia Tipo cuando aparecía en la película Digo esta Esta quien es Me imaginaba una chica Pues pelirroja Y luego ya me di cuenta De que era Claudia Y dije vale Otro personaje que han cambiado Pero bueno Y luego hay escenas en el libro Que me encantan Que en la peli no salen Y es como Oh shit Es como Me esperaba que pues Según que escenas Aparecieran en la peli Porque eran Escenas clave En plan muy importantes Y pues no aparecen Otra cosa que tampoco sabía Y me sorprendió Es que está grabada en Barcelona Cuando en el libro Obviamente no se No pasa en Barcelona Pero bueno Y otra cosa Que también han omitido Una escena muy Como boom En el libro Es cuando Raquel Se desvía del camino Y se va hacia casa Y se mete por un puente Y ahí es cuando Tres hombres Como que la atracan Le quitan el móvil Y bueno pues Lo intentan violar La película se supone Que Apolo Le tira el móvil Por la ventana del coche Y se lo rompe Y que por eso Ares le compra un nuevo móvil Pero en el libro No es así En el libro Ares le compra el móvil Porque se lo han robado Otro detalle Que ¿Sabéis? Otra cosa que me quedé en juego así Es cuando le dedica el gol Y pone bruja En el libro Pone bruja en sus abdominales Y en el libro Pues tiene Ahí en la película Tiene Escrito bruja en la camiseta Bueno pues A ver Que son detalles muy tontos Pero yo son detalles En los que me fijo un montón Y me gustan Que esos detalles Estén presentes Y no pues también Y se los han cargado todos Pero bueno A ver Apunté muchas más cosas Pero estoy sintiendo algunas cosas Porque si no el vídeo Sería súper largo Estoy sintiendo como que Lo que más me molestó O lo que menos me gustó Y después cuando Raquel Le pide a Ares Que vaya al baile En el libro En ningún momento Raquel le pide Que Ares vaya al baile Es como que se presenta ahí De sorpresa Pero bueno Y después Tampoco aparece el castigo De De la madre de Raquel Hacia Raquel Cuando Yoshi Le dice lo que está pasando con Ares Tampoco aparece Es como Ese es como Un elemento clave Porque Luego cuando Raquel y Yoshi Se enfadan En el libro Es por ese motivo Porque Yoshi Se chivó De esas cosas Como otro contexto menos Y en el libro También pasa una cosa Súper heavy Que es que Yoshi Se intenta pues No quiero decir la palabra Porque pues no quiero Que Youtube Se ponga tiquismiquis Y en la película Eso obviamente No pasa Es que veis Son tantas cosas Vale que sí Que es una adaptación Pero tío Y luego Ares Que se va a estudiar Luego a Estocolmo Me quedé como ¿Qué? No sé Y otra cosa Que no me gustó Sin tener que ver Con la historia Es las canciones O la banda sonora De la película No me ha gustado Nada Otra cosa que tampoco Me gustó Y me quedé como What the fuck Es cuando Hay la fiesta De disfraces Y que vale Ares y Raquel Se disfrazan De bruja Y de Dios griego Esto está bien Pero se supone Que Raquel Se prepara Con Daniela En su casa Daniela va de gatita Luego van todos juntos A la fiesta Pero en la película No se van a una fiesta Se van a la azotea No sé Eso me quedé como ¿Qué? En plan Como que me desconcerto un poco Y otra cosa es que En el libro Ares conduce Y en la película En ningún momento conduce Ay no sé ¿Veis? Es que no paraba de Encontrarle Cosas a la peli Y algunas de vosotros Me escribisteis por Instagram Diciendo que os había encantado Pero que no habíais leído el libro Entonces Si no te has leído el libro Entiendo que te haya gustado Pero porque no tienes un contexto detrás Que te explica como es realmente la historia En plan Yo si me veo la película Y no me leo el libro Me parecería que está bien Pero si tenéis el libro Y luego ves la película Vas a decir ¿Cómo? En plan ¿Qué habéis hecho? En plan Habéis cambiado todo O sea Por favor Y otro detalle Es el colgante de Raquel Cuando se lo deja en casa de Ares El colgante en el libro Es su nombre Tipo como el que llevo yo ¿Veis? Y en la película Es un corazón Y es como No sé Y yo es que os digo Soy muy tiquismiquis Me fijo en muchas cosas Y puede que Sea demasiado tiquismiquis Pero no sé Me gusta que los detalles Estén bien hechos Y en este caso Ni el mínimo detalle Está bien Por ejemplo El móvil de Raquel De la película En la película tiene un Android Y en el libro es un iPhone Y en la peli no ¿Veis? Es que son detalles Que bueno Pues puede que otra gente No se fije Pero yo sé que me fijo Entonces soy muy quisquillosa Y hace que pues me guste Aún menos la película Porque si esos detalles Tampoco están Pues no sé Si que Que es tu mira Pero bueno Voy a dejar ya de sacar Puyitas Porque creo que este vídeo Se va a hacer un poco largo Y tampoco Quiero que sea súper largo Y básicamente A mí lo que me hubiera gustado Es que hubieran respetado Un poco más los detalles Que el contexto hubiera sido Un poco más parecido Por mucho que sea una adaptación Me hubiera gustado que el abuelo No estuviera muerto Que hubieran respetado El aspecto físico De los personajes Después la profesión De la madre por ejemplo Lo que quiere estudiar Raquel Me hubiera gustado que Bueno pues hubieran escenas Que hubieran aparecido Que me parece muy bien Que hayan creado escenas nuevas Porque bueno Pues para variar un poco Pero Si quitas escenas clave Y las cambias por escenas Que son completamente irrelevantes Pues no sé Pero bueno Esos son como los puntos Más quisquillosos para mí No me siento muy satisfecha Con la película Igualmente Admiro que Netflix Quiera hacer películas De libros De WhatBad por ejemplo De verdad Seguro que para la autora Es una oportunidad increíble Cosa que pues Yo la felicito Y que pues Si te dan una oportunidad así No vale que la aceptes Pero a mí no me ha parecido Una película pues Que quiera volver a ver La verdad En cambio el libro Si que lo volveré a leer Mil veces Porque me ha gustado un montón Y ayer cuando me acabé La película Para no quedarme con Encima del sabor de boca Me puse a leer Pues lo que tenía marcado En los post-its Para bueno pues Como no quedarme con eso Y hasta aquí el vídeo Espero que os haya encantado Y nos vemos en los siguientes Que sean tanto Vídeos de contenido de libros Como los que no Y recordad que es mi opinión Mi punto de vista Lo que a mí me hubiera gustado Y lo que no Y que cada uno pues Tiene su punto de vista Y todo Así que nada Dicho esto Me despido del vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!